¿Qué onda guacho? ¿Todo bien? Yo acá muy contento porque hoy estrenamos una sección ESPECTACULAR Exacto, no sé cómo llamarlo, una nueva sección donde hablamos de cine y vamos a llamar a esto Colguen a alquilarla, ¿por qué no? Ah, güey Ah, güey, qué alcahuete ¿No querés pegarle una piñada? Te lo resumo y robarle la zapatilla ya que estás Te lo resumo yo, ¿pero qué andas jalando pegamento, amiga? Auron sumo así nomás Déjame explicarte un poco de qué va esta sección, ¿no? Básicamente yo soy una persona que ha consumido mucho cine Y hay un contexto de películas que llevo acá dentro en mi pecho Que son esas películas falopa, pero recontra ¡FALOPA! Que se disfrutan pero zarpadamente en estados alterados de conciencia Ya sea que estés con los pibes y te hayas bajado cuatro damajuanas de vino O hayas quemado toda la tarde como una chimenea Este tipo de películas es para vos Y vamos a empezar por la primera que es quizás una de mis favoritas Operación Rosa Rosa Imaginate vivir en Argentina en los 70 Retranca en tu casa viendo Feliz Domingo Sin saber que un supervillano muy calentón Planea envenenar el agua del país con una bacteria que te mata en 5 segundos A menos que le entreguen el poder absoluto Ya sé, ¿no? Muchísima data Un agente secreto de una organización super secreta que protege el país Trató de robar una muestra de la bacteria Pero lo descubrieron Y después de una persecución en Falcon en la que pistean como campeones Lo arrinconan estos flacos de particulares zapatos Y lo boletean enfrente de un gato Acá es cuando la organización se entera Pregunto yo cómo ¿Qué le contó el gato? Entonces contactan a su mejor agente James Bo Sandro Te juro, estoy igual que vos de desorientado Y su compañera, la rubia setentera Si vos cagaste de risa Pero lo que tiene de artista lo tiene de letal O te pensás que lo de gitano viene nada más porque usa la camisa un poquito abierta No, te cagas facaso Sandro Vamos a ver a Sandro cantar A Sandro pelear en slip A Sandro robando autos A Sandro siendo torturado A Sandro haciéndose zapatos Y a Sandro toxiqueando a su compañera Te voy a dar exigencias de trabajo En cuanto al tipo ese toque entre los revintos los dos a cinturonazo Fuá, Sandro, para un cachito Seguí con la misión, ¿querés? Resulta que después de un show le llegan unas flores Este siendo un mensaje de la organización que lo lleva a un vivero donde está en todo Rimpunga Ahí Sandro retira una planta que viene con un mensaje Le tiran alguna data sobre los villanos Y le dicen que empieza a investigar en una zapatería careta Sandro habla con un viejito de ahí que no dude un segundo en botonear todo Sabiendo que lo pueden hacer boleta Y sorpresa, lo hace F por vos, viejito botón Mientras, la rubia investiga por su cuenta Chamullándose a uno de los esbirros del villano Fingiendo ser una farmacéutica que busca laburo ¿Para qué? Para que el esbirro le consiga entrada al laboratorio donde se fabrica la bacteria Un plan de la puta madre ¿Qué puede salir mal acá? No sé, amigos, pregúntale a Sandro Que el tipo se muere de celos al ver esto Y se cuelga de la ventana para vigilantear a la mina No es mucho esto, Sandro La cuestión igual parece que esta pica es mutua Y el flaco va a buscarlo a Sandro para cagarse bien a piñas La rubia logra entrar al laboratorio donde, literal La bacteria está protegida por una puerta que dice Por favor, no pase Y mientras tanto, Sandro se volvió un grano en el orto para el villano Que le manda una groupie para que lo secuestre Su nueva canción se llamará La balada de la bala Acá Sandro es mañatado por el villano Que como todo villano boludo que se respete Le cuenta su plan Hasta que la rubia llega a salvarlo Pero la atrapan también Torturando al gitano y a la rubia Con la tortura más sofisticada que alguna vez vi en una película Esta marioneta comenzará a bailar Pero cada vez que llegue a este pequeño botón Usted recibirá un golpe Electruizante Ni Sau se jugó a tanto Y los pibes estaban a punto de quedar Pero terminan escapando Justo para impedir que el presidente Supongo yo que es Perón ese Tome el primer vaso de agua envenenado Peleando contra los esbirros En lo que para mí Es el mejor montaje de pelea que vi en una película Y mientras El villano celebraba Pidiendo que le manden flores Pero flor de patota fue lo que cayó Para cagarlo bien a trompadas Seguramente estás pensando Que lo único que le faltaron Fueron explosiones Y ahí tenés Tomá Porque la mejor forma de castigar un ataque terrorista Es con otro ataque terrorista Nada que ver esa guacho Gil Y todo termina con Sandro y la rubia A punto de casarse Con este tema Y que en de fondo ¡Mándale! Increíble película Increíbles actuaciones Diálogos para intelectuales Historia impecable Sandro deja John Connery como si fuera mi gacho 10 de 10 Esto básicamente la peli Es una peli que guardo en mi corazón Y siempre es un comodín para levantarte la fiesta Así que te la recontra recomiendo ¿Vos tenés alguna así? Dejala acá abajo, máster Y bueno, yo por lo pronto Te mando un beso en la rosca Gracias por estar ahí Por hacer siempre el aguante Te dejo acá abajo mi Instagram Por si me querés hacer el aguante ahí también Pégale la leseada Y nos estamos viendo en otro video Buena suerte chavos Buenas ¿Quién va la chiruseada? Mirate los videatos que te tengo acá Dince Linceza Y de paso Pégate una suscribida Princesa Te dejo el insta de este boludo Y avísale a la fia que Yo, la tía Gladys Les manda saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!